Gente inocente para desvirtuar, para que caigan y desvirtuar lo que es la protesta pacífica, legítima. Llevamos 52 días de protesta en las calles de nuestro país como consecuencia de un autogolpe. Bastante que advertimos el año pasado las consecuencias que habrían en nuestro país si se le negaba a nuestro pueblo la posibilidad de ir a un referéndum revocatorio, que era un derecho constitucional. Si se le cerraba al pueblo las puertas para expresarse como se expresa la gente en democracia, que es con su voto. Como queremos expresarnos la gran mayoría de los venezolanos. La inmensa mayoría de los venezolanos queremos que hayan elecciones libres y democráticas. Cuando usted ve que Maduro comete la despachatez, porque nosotros, como dice, está el pueblo aquí y estamos nosotros en las calles, pero hay gente muy conocida que representa a Venezuela, está en este momento, por decirle, deportista famoso, artista famoso, que empiezan a expresar su rechazo a lo que es, le voy a poner un caso, Melvin Mora, por ejemplo, béisbolista, grandes ligas, que toda Venezuela conoce. Este es un país que somos seguidores de los venezolanos, seguimos el béisbol. Bueno, Melvin Mora, hasta hace un tiempo atrás, era una persona que se le podía decir que se identificaba con la causa del gobierno. Hoy es público, como es de él, muchos otros, como rechaza lo que está ocurriendo en Venezuela y piden elecciones libres y democráticas. Y el señor de Miraflores, en vez de oír lo que la gente está diciendo, él dice que es que los están comprando, que es que les están pagando. Pero bueno, eso es cuando usted quiere taparse los oídos, taparse los ojos, que es el caso del señor Maduro, y está en nosotros los venezolanos seguir insistiendo, y por eso los 52 días, hasta que nuestras peticiones que están en la Constitución, no le quede más remedio al gobierno que aceptarla, acatarla y que los venezolanos puedan... ¡Gobernador, presidente!